buenas tardes vamos a hacer un dibujito muy hermoso en la tarde de hoy no se te olvide enviármelo a classroom y adelante tiene esta gracias en caso de que no tengas el compas en caso de que no tengas el compas ubico el centro y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.